Te marchas en mi lado y no me dices por qué Un chimo chateado Ok, guay Te marchas en mi lado y no me dices por qué Creo que la tenemos Ah, pues otra vez Oh, mi hermano Está muy bien Si algún día decides regresar Quiero que sepas Que aún estás A tiempo Te marchas en mi lado y no me dices por qué Te vas y me abandonas y ni siquiera sabes ¿Por qué te vas? ¿Cuál es la razón de tu partida? ¿Es que acaso tus promesas fueron todas mentiras? Te fui fiel al declarar lo que por ti sentía En cambio fui de cruer al destrozar mi vida Mi mundo se fue abajo porque no estás ahora ¿Qué voy a hacer sin ti porque mi alma llora? Y todo el corazón de la mastanza Cuatro del otro lado de la finestra La piocha que cae en cien en la esperanza Dito pa'l sancor en cien Almo cuore en emergenza César, dite, yo no so' que fare La llonada no n' al sole Piego so' go' dolores Abandonado aquí encerrado con este dolor Me paso el tiempo alejado del mundo exterior Si no regresas por lo menos quisiera saber ¿Por qué te fuiste? Es lo que me logro entender ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Solo te quiero desear, que te vaya muy bien Solo te quiero desear, mi amor, que te vaya muy bien Hoy bajado por el mundo, sensar y te Yo no veo pago a fondo razón porque Yo cerco de probarte tu tu cuero que eche Dime indicarte, no es fácil de perder Abandonado, aquí encerrado, con el miedo voy Me paso el tiempo alejado del mundo exterior Si no regresas por lo menos quisiera saber ¿Por qué te fuiste? Es lo que me logro entender ¿Por qué te fuiste? Es lo que te fuiste? Es lo que me logro entender